Nuestro principal programa se llama Una Familia a la Vez, donde hacemos una asistencia integral, o sea, un acompañamiento y asesoramiento en todo lo que necesite una familia. La primera familia que estamos ayudando nos encontramos con el caso de que es un papá con una nena y no tienen baño, viven en el barrio cativo, en una casita muy precaria, que es una sola habitación, y bueno, el baño es una cuestión de salud, y muchas casas en el locativo necesitan un baño, no solo en el locativo, en la cola de pato, en todos esos barrios periféricos no tiene baño la gente, ni siquiera hay gente que tenga un excusado, se arreglan, no sé de qué manera, yendo al vecino. ¿Cómo uno puede colaborar? ¿Qué necesitan ustedes desde la fundación? Desde la fundación necesitamos calzas, caños, grifería, los artefactos ya los tenemos, la pileta, el inodoro, todo eso ya lo tenemos, tenemos en realidad para hacer tres baños, dos baños más a algunas otras familias, y bueno, todo lo que sea necesario para el baño, cemento, azulejos, los derámicos los tenemos, y vamos a trabajar conjuntamente con los chicos del Movimiento Joven de la Parroquia de la Merced. Ellos van a poner la mano de obra conjuntamente con la gente, y bueno, esperemos que poder hacérselo pronto, ahora en enero es como que estaban todos de receso, así que recién a partir de febrero vamos a empezar con todo esto. ¿Cuánto tiempo van a estar trabajando específicamente con esta familia, y más allá de las condiciones de la vivienda, cuál es el acompañamiento que les dan? Bien, vamos a estar alrededor de un año, una vez que tengamos la parte material, digamos que es el baño y esas cosas, también paralelamente los estamos ayudando con trámites, por ejemplo, la nena tenía un problema de documentación, le ayudamos con eso, el papá porque él no sabe leer ni escribir, consiguió el documento, estamos tratando de que cobre la asignación familiar, porque no cobraba la asignación y tiene 11 años la nena y nunca la cobró él. También estamos haciéndole ver si le limpian el terreno al lado de la casa, para que él haga una huerta, a la nena le gusta mucho la agronomía. En el lugar que está, tiene sembradas plantas de rosa, entre medio de todo, ella sembrada plantas de rosa porque le gustan mucho las plantas, le gustan los caballos, le gustan los animales. Y bueno, ella quiere ser agronomía en la universidad o veterinaria, así que ojalá, y Dios quiera, nos ayude para poder acompañarla durante todo el secundario y que siga la universidad. ¡Gracias!